Bueno pues, aquí andamos con mi compa Tapia, saludos hasta Pueblo, a mis compas de chingones tacos y a cocos Bueno pues, márquenle con barran Los barandales del puente Se estremecen cuando paso Morena mía, dame un abrazo Dame tu mano, morena Para subir a la mía Que está cayendo la nieve fría Si está cayendo, que caiga Asómate a tu ventana Chiguita mía Dueña de mi alma Por debajo de aquel puente Corre la guayna Sin flores Chiguita mía De mis amores De todas a ti te quiero De las demás Ninguna chiguita mía Luz de la luna Dame tu mano, morena Dame tu mano, morena Para subir a la luna Para subir a su nido No duerma sola, duerme conmigo Ya con esta me despido Ya con esta me despido Entre perfumes y azales Que aquí se acaban Y aquí se acaban Los barandales Que aquí se acaban Con esta me despido De con esta me despido Sonido en tu vida Con esta me despido Gracias por ver el video.